El supremo interés de la patria, que es el interés de sus hijos, exige del Estado moderno una función rectora y reguladora. Quiero llevar desde esta Secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanos y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear. Para saldar la gran deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Sembraré esta cimienta en el fértil campo de los trabajadores de mi tierra, que estoy convencido, entienden y comparten mi verdad con esa extraordinaria intuición que poseen las masas cuando se la guía con lealtad y honradez. La pensión a la invalidez o a la vejez no es una dádiva o una limosna, es un derecho que el hombre se gana trabajando. Sobre todo en países como este, donde sectores privilegiados mantuvieron su estándar de vida pagando salarios exiguos, injuriantes. Es por lo tanto aquí donde más derecho tiene el obrero a exigir que la organización estatal le asegure una vejez digna. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias. Y esto debe cambiar. Caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones como las revoluciones no se proclaman, se cumplen. Siempre he sido fiel a esta consigna rígida porque entiendo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.